Con su paleta de piel y su riquín y de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgente Eva María se fue Pasó las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir tengo su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar y tostandose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue buscando el sol en la playa Se fue buscando el sol en la playa Su maleta de piel y su bikini de raya Su maleta de piel y su bikini de raya Se fue buscando el sol en la playa Se fue buscando el sol en la playa Se fue buscando el sol en la playa